y buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío neí de sevilla el tío neí 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias frejitas para que usted pueda estar informado gente mala noticia para claudia ortiz le confirman que estaría quedando fuera walter a la ojo le tira la pedrada y no es por gusto la diáspora deja fuera a claudia ortiz la diáspora deja fuera claudia ortiz gente porque la elección de la diáspora le dio 15 votos le está dando 15 votos a nuevas ideas 15 votos a 15 diputados a nuevas ideas en san salvador y recuerden que claudia ortiz de san salvador oiga lo que dice aquí walter araujo dejando fuera ya claudia ortiz y qué bueno va a estar eso la chelita dice verónica arias no quiero asustar a claudia ortiz pero así están las cosas oiga y walter araujo recuerde que tiene números él ha estado en el tribunal ahorita él ha estado en el hotel donde se está haciendo el escrutinio eso quiere decir gente que claudia ortiz queda fuera ojalá men ojalá y lo que dice walter araujo es que solo la diáspora le está dando 15 diputados imagínese ahora la diáspora los votos de la diáspora ya se imagina los votos de cómo se llama de de la gente en el salvador de san salvador nombre ya quedó fuera me que resigné nuevas ideas mis queridos hermanos de 16 diputados de san salvador ya consolidó con el voto en el exterior 15 y queremos medir después de todo el escrutinio a cuánto alcanza que quizás se lleva a los 16 pero evidentemente votaron por otros saben quién es el que va en primer lugar desde nuestros resultados para eso es arena o sea se está peleando un curul en la asamblea legislativa entre todos los que les voy a relatar arena y gana el fml y voy dándoles en el orden arena o sea que la claudia ortiz no es la segunda fuerza en san salvador vaya osa quedó fuera arena supuestamente vendría siendo el segundo diputado que entra en el primer el único diputado que entraría de san salvador gente que más quiere esta tipa y ya 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 y celebre con bombos y con trompetas que sólo la diáspora le dio los 15 diputados de san salvador dejando afuera la claudia ortiz anabel belloso celebre gente celebre y ojalá que no vaya a ser la de arena ojalá que no vaya a ser la ondina ramos ojalá que sea la marcela porque al final pues por lo menos da contenido para para memes me entiende así que vaya dejando su like que este vídeo llegue a más personas porque está una buena noticia para muchas personas vaya dejando su like y que más personas lo vean aparte de eso que más que más personas lo vean y coméntele ahí gente comenta en el vídeo te quedaste fuera claudia ortiz nunca más vea gana fmln y vamos que es el último pues sólo les pongo de muestro un botón porque yo creo porque lo que hay que cuantificar es el voto cruzado y así un razonamiento político electoral de ciencia electoral los votos cruzados y ahí está la encuesta de la uca que lo fraccionó a quien decía la uca que favorecía también aparte del voto entero el voto fraccionado o sea que votaron cruzado a nuevas ideas ahí está más que claro o sea que en pocas palabras claudia ortiz queda afuera a no pero ahí anda llorando y dice de que no descarta la posibilidad de suspender las elecciones pero ya tiene respuesta a ella ya tiene respuesta escuche lo que pide ella y la respuesta que le van a dar y no es por gusto que está pidiendo que se se cambie la se vuelvan las elecciones ella piensa que la segunda en el segundo round va a ganar no hija si eso es como la repetición de un partido de fútbol cuando le zapan 5 a 0 al barça ni en la repetición empata ni gana así te va a pasar a vos no descartamos esa posibilidad sin embargo en este momento lo que estamos haciendo es pedir toda la información necesaria que dé la tranquilidad o lo confirme que no es así de que la cadena de custodia no ha sido vulnerada verdad y de que lo que está en los paquetes electorales resguardados por el tribunal contiene efectivamente la voluntad popular nos preocupa profundamente que el audio de la reunión que fue conocido ayer decía que había habido anomalías a lo interno del tribunal y los magistrados se digamos desentendían de esa responsabilidad y la trasladaban a mandos medios de que no está en la mayoría de cajas en la más de la mitad de las cajas no venía suficiente papel de seguridad o sea el papel con los membretes necesarios y los correlativos para imprimir las actas entonces es decir ya estamos hablando de cosas aún más delicadas que están siendo reconocidas por los funcionarios del colegiado nosotros queremos más información y en la medida que se va teniendo más información la posibilidad de la necesidad de repetir la elección de declarar una nulidad de de este escrutinio y de y de estar llorando la elección va siendo cada vez más una posibilidad que no podemos descartar pero todavía creo que es necesario una posibilidad que no podemos descartar ya se le acabaron los tiempos en el código electoral dice que se pueden se pueden repetir las elecciones pero todo y cuando se anulen en las primeras 24 horas después de terminado las votaciones y ya pasaron más de sí más de dos días ya pasaron más de dos días escucha lo que dice julio olivo julio olivo de la de ir sin saliva mire qué bonito esto bueno sobre eso yo ya vertí opinión verdad ellos deben de presentar algún tipo de pruebas ya están las causales establecidas digamos en el código electoral yo lo acabo de decir y de hecho el momento electoral ya ya prescribió porque son 24 horas después verdad de la elección estamos hablando del día 5 verdad o el día 6 que tendría que haberse interpuesto ese ese recurso son 24 horas después más bien ahora correspondería verdad si algún recurso se quiere interponer siempre y cuando se presenten las pruebas y se cumpla con las causales que el mismo código electoral señal verdad la nulidad del escrutinio final entonces esperamos nosotros realizar un escrutinio incluso con la participación de los mismos partidos políticos para evitar todo tipo de señalamiento rey participa la fiscalía la procuraduría y todos están presentes en la apertura de paquetes electorales para poder extraer de ahí los datos directamente en aras de la transparencia del proceso electoral yo creo que no hay un proceso más transparente que es ese de apertura de los paquetes electorales a raíz de que no tenemos las actas que debían de ser transmitidas desde la jrd no le podría no le podría decir si hay causales válidas porque sólo tendría que valorar en el momento oportuno pero para valorar los argumentos que presenten los partidos políticos o los ciudadanos para poderlos valorar el proceso del 30% presentes termina ahora bueno allí depende de la celeridad con que trabajen verdad las mesas que se han instalado que se han instalado ustedes saben 49 mesas a nivel nacional y dos de voto en el extranjero entonces esperamos que eso se pueda digamos sólo es un 30% el que tienen que procesar ayer ya estaban trabajando arduamente hasta altas horas de la noche trabajar entonces el día de ahora esperamos ya tener un resultado y poder a lo mejor la presidenta decide darlo también a conocer comenzaría lo de diputados ahora no después comenzaríamos este la de diputados verdad en un local tiene que ser un local más grande verdad que el tribunal está disponiendo nuestros equipos están buscando también entonces ya entiendo yo que a estas alturas lo deben de tener verdad pero mientras no terminemos este escrutinio no comenzamos también el otro en ese orden bueno ahí está más que claro ya no pueden no pueden y por más que quieran quitar las elecciones como quiere esta tipa de la claudia ortiz ya le dijo se le agotaron los tiempos sólo son 24 horas para poder anular las elecciones pero pero julio olivo le dice le responde también lo que ella dice que los paquetes no iban bien custodiados claro que sí julio olivo dice los paquetes electorales han contado con altos niveles de seguridad dice julio olivo magistrado del tribunal enfatizó que los paquetes electorales fueron devueltos con la custodia de la fiscalía fiscalía electoral y junta de vigilancia electoral siendo escoltados por la pnc en etapa de traslado oiga lo que dice julio olivo para que le caen el hocico a la claudia electorales fíjense que además de que llevan todo ese componente hoy estamos hablando de paquetes que vamos a distinguir de cajas azules donde van los equipos informáticos porque la gente a veces confunde confunde eso en el paquete electoral donde se resguardan las papeletas si van las papeletas hasta los centros de votación y la jrb y luego retornan verdad entonces es importante y quiero decirle con toda franqueza a la población que esos paquetes cuando se transportan porque van las papeletas y tenemos toda una historia se recuerda verdad de dictaduras militares en donde se rellenaban paquetes claro y todo eso en los tiempos si quiere de conciliación y todo eso iba a la luz también correcto entonces esas historias de incluso por eso la fuerza armada no participa ya en estos eventos porque constitucionalmente lo tiene prohibido sólo nos dan seguridad periférica y es la pnc la que precisamente encabeza esta labor como entidad de la seguridad pública entonces decirles que cada paquete electoral tiene además de revisiones de calidad para que vayan las papeletas en esos paquetes que hay presencia de la fiscalía general de la república hay presencia de la junta de vigilancia electoral la policía va custodiando también la ruta que lleva cada paquete hacia cada centro de votación o sea que difícilmente digamos una papeleta se va a extraviar o se va a perder a menos que sucediera una cuestión excepcional que hubiera un accidente y ya nos ha sucedido y los paquetes puedan rodar si quiere hasta un barranco y allá haya una corriente de un río y se lo lleve y todavía así la fuerza armada podría rescatarlo verdad y alguien en el camino lo pudiera cambiar y luego retornar otro paquete si eso fuera el caso imagínese súper excepcional de esa historia que le estoy contando ya todavía si alguien quisiera cambiar las papeletas por otra hay una serie de medidas de seguridad que tienen las papeletas igual que lo tienen las actas que mencionaba del papel especial la presidenta y una de esas medidas aunque pasara usted por todos los escaneos esa papeleta que pudieran falsificar tiene unas claves ya de que colocan incluso los magistrados ya por cierto mi clave por ejemplo yo le escribo si quieren otro en un idioma algún dialecto verdad del país y sería difícil que aunque tuvieran las claves de los otros magistrados que usted decía que estábamos separados ya no podrían tener por ejemplo la mía o sea que sería bien difícil porque van las claves incrustadas en marcas de agua si quieren la papeleta así es de que todas esas historias de o sea en pocas palabras no puede haber fraude porque las papeletas tienen que tener esa marca de agua de claves de los de los magistrados vaya en pocas palabras le terminaron caer de los cinco a esta cual fraude si la papeleta supuestamente puede haber fraude dicen no tiene que ir marcada con esas marcas de agua no tiene que tener la marca de agua de las claves de los magistrados que sólo ellos saben dónde están en la página o sea secar se cae la narrativa de que han puesto papeletas o todo eso ahí está él mismo lo dice oiga sé que hasta en otro idioma dice que lo pone él el caso imagínese súper excepcional de esa historia que le estoy contando ya todavía si alguien quisiera cambiar las papeletas por otra hay una serie de medidas de seguridad que tienen las papeletas igual que lo tienen las actas que mencionaba del papel especial la presidencia y una de esas medidas aunque pasara usted por todos los escaneos esa papeleta que pudieran falsificar tiene unas claves ya que colocan incluso los magistrados ya por cierto mi clave por ejemplo yo le escribo si quieren otro en un idioma un dialecto verdad del país y sería difícil que aunque tuvieran las claves de los otros magistrados que usted decía que estábamos separado ya no podrían tener por ejemplo la mí o sea que sería bien difícil porque van las claves incrustadas en marcas de agua si quieren la papeleta así es de que todas esas historias de que se pudieron haber sacado y todo lo demás hay yo no revelaría mi clave aunque me tocó pero hay bye qué más quiere la claudia ortiz no pero es que ya lo que quiere es anular las elecciones porque sabe que ya se quedó fuera sabe que ya se quedó fuera así de fácil por otro lado el diputado romeo auerba aclara lo del abrazo con el chino con el chino flores porque muchos lo han estado criticando es más pero una cosa es más del 5 tv le dijo traidor parece no sé quién le dijo traidor de uno de los youtubers creo que 5 tv fue déjeme revisar aquí en el teléfono si parece que había un vídeo donde decía el diputado traidor algo así pues la verdad que yo siento que no fue pues recuerden que ellos se han hablado pues ellos se han hablado si auerba traidor el 5 tv le dijo traidor entonces él viene a aclarar eso oiga romeo si tenemos que irnos pero una cosa ayer ayer le ayer ganó la alianza 5 bombas hasta en el suelo ya ves que veo mira una cosa ayer lo molestaron a romeo porque le dio un gran abrazo al chino flores fíjate que hay sobre todo hay dos tuiteros perdón youtubers te quito el último 5 que lo que se llama uno y felipe right tyson que para mí son los más ridículos que hay porque sólo quieren vender primer lugar como saben yo no tengo por qué dar explicaciones yo me llevo con el chino porque hemos hecho muchos debates juntos y me lo ha acabado en vivo pero no es mi enemigo no es mortal esto y lo primero que hizo darme el pésame por lo de mi padre entonces ya si un bruto cree que porque estoy saludándome con alguien soy de la oposición pues no no y es como que yo le y después a él también el pésame porque pues salió chiquitillo pero en segundo lugar está bien y le gané en un reto de capirucho ayer le gané hasta ahí quedó en segundo no no pasa nada no pero no pero es como que si te encontras al chino y de repente qué tal y le das un abrazo del frente o el chino martínez no va pero el chino martínez estamos en buena onda no hay problema el otro es un contrincante político pero no es un enemigo y pues yo sentí que bueno un abrazo espontáneo y y lo de tu papá que fue hace un par de semanas también pero el pésame o sea si al final son contrincantes oponentes políticos pero porque esos youtubers que han publicado eso les han llovido unas puteadas ahí responde el diputado pues el diputado responde ahí sobre sobre lo que 5tv había publicado que le habían puesto traidor y si tienes razón fíjate este diputado se ha acabado al chino en un programa que antes que es que que iban los dos juntos que se llamaba ernesto lópez radio si yo me acuerdo que este romeo agüer barcel iba con todo al chino men pero no quiere decir que están peleados a muerte va pero pues le dijeron ahí ahí les tiró su pedrada al 5 y le tiró su pedrada a felipe ray tyson vaya abosada por otro lado el diputado hablando de de diputado roma agua va jaime guevara dice que le dan risa a los diputados que quedaron fuera de la asamblea del giletillo pero si vos también quedaste fuera payaso oiga este payaso se está burlando de los del gana pdc y todo eso va que posiblemente podrían unos que ya podían quedar fuera fuera dijo aquel fuera pero si él también quedó fuera que ría del mismo también y aquí quisiera también señalar mi estimado francisco aquellos diputados satélites mediocres de otros partidos que están ahí acompañar y que han acompañado durante este tiempo a nuevas ideas me refiero a partidos como gana al pdc al pcn hasta me da un poco de risa porque estaban tan seguros que ellos iban a afianzarse un sucurul ahí pero para que vean con estos señores no hay aliados con estos señores no hay amigos estos señores están sedientos de poder y van a aplastar a cualquier aliado más ustedes que son mediocres que son chiquitines también a la par de de este partido yo creo que aprendan esa lección aprendan esa lección es también un poco curioso escuchar ahora o digamos a diputados que han estado ahí reclamar están reclamando imagínense hoy están reclamando y estuvieron casi tres años en la asamblea diciéndole amén diciéndole todo está bien a los diputados de nuevas ideas y al presidente de la república vaya pero si él también él también él está igual si él quedó fuera él es uno de los que no entró de que ríe que ría que te está riendo pero del mismo camarada de él mismo pero mire ya se empezaron a agarrar hay pugna al interior del fmln se ha suscitado un conflicto e interno en el fmln ya que el jefe de fracción jaime guevara ha manifestado su desacuerdo con la solicitud de manuel el chino flores en pedir que se anulen las elecciones oiga gente va va por al fin dijo algo coherente este bruto ve pero hay pelea interna en el fmln es que esto iba a pasar termine el hueso y se agarran todo por algún huesito que quede bueno el candidato a la presidencia del fmln manuel el chino flores dice que pedirán la nulidad de las votaciones de legislativas no no se centra en lo absoluto en las presidenciales pero en las legislativas sí porque si según sus cálculos hay muchos departamentos donde el 40 por ciento de la población la obtiene la oposición llegaríamos a tanto de pedir una nulidad y de que de verdad se unan los partidos políticos jaime bueno yo respecto a la posición de del chino la verdad este yo no sé hasta dónde sería prudente decir como partido o unirse todos los partidos si no fueron capaces de unirse en aquel momento donde podíamos hacerle frente al régimen ahora yo la verdad que veo veo un poco la idea es decir la respeto pero yo no la comparto y mucho menos decir vamos a unirnos con todos los partidos es decir con arena con nos vamos a unir con la derecha pues para decirle a a estos señores que que declaremos nula las elecciones la verdad digo respeto a la posición más no la comparto a lo mucho que repitan esa elección háganla el digamos en estas que vienen de marzo a lo mucho decir que se declaran las nulas además yo creo que según la ley yo no estoy ahorita en este momento no estoy seguro pero creo que el tiempo ya pasó bueno ahí está ahí está el mismo sabe y está seguro de que el tiempo ya pasó y es cierto el tiempo ya pasó pues ya no puede pueden pedir la nulidad de las elecciones se jodieron se jodieron los de oposición dice si el presidente hace bien las cosas vamos a tener los cinco años más dice nombre anda con todo la vete arana oiga también es importante que algunos ministros se mantengan fíjate caso el ministro rolando castro yo creo que debería mantenerse el caso del presidente ande yo creo y así el rol este señor el de obras públicas yo creo que ha hecho un gran trabajo sí el rodillo rodríguez el de salud también entonces yo creo que hay gente que hay que mantenerla y hay gente que también hay que sacarla pero este la confianza está ahí pero yo sí le dejo muy claro el presidente y también a nuevas ideas que el día que yo sienta que la están embarrando yo también lo voy a decir porque yo no soy este propiciadora de hechos incorrectos o de negligencias porque están manejando el país están manejando los intereses de un montón de población y pues tenemos que garantizarles lo mejor de lo mejor si el presidente hace bien las cosas y su gabinete y todo pues vamos a tener los otros cinco años más con gusto le vamos a dar el voto verdad pero va a depender yo no me atrevo a decir indefinida para mí tengo que ver resultados si estos resultados de estos cinco años van a ser como estos que hemos tenido ahorita que realmente no fueron no han sido cinco años natan han sido dos porque él enfrentó a una asamblea legislativa que le bloqueaba todo entonces realmente él no ha hecho cinco años verdad ahorita le faltan meses verdad pero él ha hecho dos años realmente entonces estos cinco años que vienen yo siento que van a haber avances yo le doy un 30 por ciento más de avance de lo que tenemos ahorita fíjate con eso si yo no estoy pidiendo que lo resuelva todo pero pero sí que se vea por lo menos un 30 por ciento más de avance y con eso yo creo que vamos a ir creciendo y creciendo de manera que en unos 15 o unos 20 años el salvador sea lo más próximo a singapur y porque no natan tenemos derecho a soñar porque no mejor que ellos ahí está buenas palabras de la abogada beti harán así que llegamos al final de vídeo no sin antes pedirte que dejes tu like y que mires nuestros patrocinadores vea este vídeo mi gente es traído por transporte flores express y central de envío somos una empresa 100% salvadoreña con envíos de cajas encomiendas paquetería mudanzas y embarque de vehículos a el salvador guatemala honduras nicaragua y méxico para mayor información llávenos al 213 383 93 00 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenlos al 213 383 93 00 díganos que lo escuchó aquí en tío sb y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213 383 93 00 para más información gracias ¡Gracias!